Hace unos días, Cristina del Tiempo entre Papeles, subió un tag llamado ¿Qué tengo en mi estuche? Y a mí me encanta cotillear lo que hay en los estuches de los demás, así que he decidido mostraros qué hay en el mío, que es de lo más inesperado, aleatorio y a veces inútil. Así que poneos cómodos porque voy a abrir mi estuche. Bueno, pues este es mi estuche, no tiene ningún misterio, me lo compré la verdad que en un chino porque vi esta pequeña nubecita con un bigote y me enamoré. Parece que es súper pequeño, pero no, es súper amplio, eso me gusta un montón porque así puedo llevar chavadas. Bueno, pues este es mi estuche, el que uso normalmente. Este es mi carnet de la universidad, como veréis, no tiene ningún misterio. Es sin más. La foto, de hecho, es que si veis, no aparezco ni yo. Se ha modificado tanto que no... Esto es para enseñarse a los profesores cuando hago un examen. Esta es mi pluma Lamy, es una maravilla, escribe súper bien, tiene una punta súper gordita, eso. Escribe súper bien la tita que uso de Royal Blue, blanquita, súper mona. Me picó un poco el gusanillo de ver la de Cristina y pues dije, why not. Un lapicero, sin más. Me encanta escribir con las anotaciones cuando voy estudiando sobre cualquier aclaración, pues me encanta hacerlas en lapicero. Esta regla que veis aquí es un Happy Meal de Hello Kitty y como es así chiquitilla y además antes utilizaba la estrellita pues para marcar los temas o para poner el número de temas, así que bueno, me he acostumbrado a ella. Tenía antes una cuadradita típica, estas largas, pero como se iba deshaciendo el plástico, pues soltaba cosillas y me dejaba los bolis en la punta cachos de plastiquito. Así que me he enganchado ya a esta que es chiquitita y es perfecta para mis esquemas. Voy con mi regla de Hello Kitty. Ahora tengo estos, voy cambiando de marca, en realidad no soy muy fiel a una. Estos son los Carioca Washable, no sé, mi madre los tenía por ahí, se los cogí y sin más porque mi madre lo de las manualidades lo llevo muy bien, así que se los robé. Tienen una punta gordita, como veis, a ver. Y luego tienen una punta finita. ¿Qué señal? En este mismo. Y a mí eso me viene muy bien porque con la punta finita escribo el nombre del tema y pues con la punta gordita hago las famosas nubecitas. Y en este caso pues tengo cuatro asignaturas, que esta si no me equivoco es Mercantil 2, Civil 7, Lopida Intelectual y Mercantil 1. Luego tengo portaminas, como veis no llevo, ya os lo digo yo, no llevo sacapuntas porque el que tengo es muy grande, es de Mappetit, es bastante grandecito. Así que no lo llevo, por eso llevo portaminas, porque soy muy tiquismiquis y si en cuanto a la punta del lápiz no está afilada, pues no me gusta escribir con ellas. Tengo una goma Milán, sin más, no tiene ningún misterio. Tengo uno, dos y tres bolis negros porque nunca es suficiente. Soy muy maniática y tengo miedo a quedarme sin tinta en un examen y eso me estresa mucho, así que soy precavida y llevo tres. Y azules llevo dos. Llevo dos Tipex, uno que está a punto de acabarse y el otro que llevo durando como cuatro años. Este de Paper Mate es increíblemente duradero, no sé, lo juro que creo que lo tengo desde el principio de la carrera, sin exagerar. Luego tengo un boli verde, tengo un boli rojo de Mappet, me encanta esta marca. Y tengo un boli rosa porque, en fin, los que me conocéis pues ya sabéis, tengo un boli rosa. Estos me encantan, tienen una punta súper gordita, son muy agradables para escribir. Venían en un pack de verde, morado, azul y rosa, pero no sé, los tengo esparcillos por mi casa. Tengo minas de 05 para el portaminas, obvio. Esto me lo dejo a Sapphire, la primera vez que vine a hacer exámenes. Luego llevo pinzitas de estas, que como veréis son de unos colores, la hija osita, pero creo que la tengo utilizada para el código civil que lo tengo enmendado ahí un poco. Pues son unas pinzitas súper monas de colores pastel y las llevo pues para superar hojas o lo que surja. Llevo un montón de tintas, como veréis, no son tintas que valen para mi Lamy, pensé que sí, pero bueno, me tengo que comprar el conversor, un montón de tintas de color azul. Y luego llevo pues la tinta de Lamy, no vale porque básicamente el cabezalillo este, si veis, es más gordito. Llevo dos pounds, because why not, nunca sabes cuándo vas a poder utilizar pounds en España. Tengo un montón de clips en forma de corazón, como veis soy una ñoña, son muy útiles. Y por último, un imperdible, que no sé qué hacer ahí. Y como veis está un poco manchadito porque hace poco tuve que cambiar el boli rojo, por eso tengo la mapeta ahora. O sea, este pilot suelta tinta de gel, no sé por qué, no me gustan nada esos bolis. Esto es todo lo que llevo en mi estuche. Bueno, espero haber saciado vuestra curiosidad y que os haya gustado la cantidad de chorradas que llevo en mi estuche. Y mi estuche porque es muy bonito. Nos vemos en el próximo vídeo y sed buenos hasta entonces. Acabas de ver un vídeo de Pink Humembert. Ha llegado el momento de suscribirse y ver el vídeo anterior. En la descripción encontrarás enlaces a todas las redes sociales. Ya solo te queda comentar y darle al like si te ha gustado. Nos vemos.